Mi siguiente invitada es la enfermera Sheila Ellis, ella es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos. Miss Ellis, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. A ver, tengo, porque, quiero hablar con ella porque cuáles deben ser las recomendaciones y los cuidados que vamos a tener los padres con los niños dentro del hogar para evitar este contagio con COVID, pues en este fin de año tan irregular donde habrá, de todos modos, dentro de la burbuja, entrega de regalos, además de cenas familiares. Miss Ellis, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Somos un grupo de enfermeras del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social, aunado con un diplomado de COVID-19 de la Universidad de Panamá y la OPS, que hemos visto preocupadas por el aumento de casos que ha habido en nuestro país y vemos oportuno concientizar a la población en estas fiestas de fin de año y que estamos en tiempo de pandemias. Es importante que los cuidadores y los padres sigan las instrucciones que se ha dado el Ministerio de Salud para evitar la contaminación de los pacientes pediátricos, que son los pacientes más vulnerables. Son los más vulnerables, pero son los que menos efectos o presencia de la enfermedad les ha provocado. Es decir, ¿cuáles son los casos extremos que han llegado a este Hospital de Especialidades Pediátricas? Y ¿cuál es el cuidado que uno debe tener? Porque esto tiene una particularidad. Nos enferma, entre más edad más síntomas tenemos. Pero, ¿qué hacemos con nuestros hijos, aquellas personas que viven solo con uno o dos muchachos? Bueno, en el Hospital de Especialidades Pediátricas se han realizado 825 pruebas. De esos, 141 han sido pacientes ambulatorios, 37 hospitalizados y hemos tenido 5 defunciones. Actualmente mantenemos un total de 5 pacientes hospitalizados, pero se escucha poco en la estadística. Pero es preocupante porque las últimas semanas hemos tenido un incremento de pacientes que están siendo llevados al hospital. Son pacientes que son manejados en la casa. Y es importante tomar las medidas recomendables sobre lo que son los cuidados en casa de estos pacientes pediátricos. Bueno, ¿cuáles deben ser esos cuidados que uno debe tener en estas fiestas de fin de año? Porque vienen estos días y al cerrarnos a partir del viernes, yo creo que lo que va a haber es una gran aglomeración en centros comerciales y lugares de compra en estos tres días que faltan para el viernes. Es importante mencionar que los padres deben evitar llevar a los niños a los centros comerciales y a los supermercados. Evitar de cualquier manera llevar a los niños. En caso tal de que tengan la necesidad de llevarlos, es importante practicar el lavado de manos, el uso correcto de gel alcolado. Y es importante mencionar que el gel alcolado no suplanta el lavado de manos. Es importante que los niños, si usan pañuelos desechables, deben volver a lavarse las manos. También debemos de que ustedes conozcan de que los niños menores de dos años no deben utilizar mascarillas. Es recomendable que utilicen caretas siempre y cuando observar que el niño no se sienta sofocado ni no se sienta que le falta el aire. También es importante que las mascarillas, que los niños no se la estén tocando, que la mascarilla esté bien cubierta, que le cubra la boca y la nariz y que ellos no estén manipulando constantemente la mascarilla porque ellos pueden tocar cualquier objeto y se llevan la mano a la cara. De los casos que ustedes han recibido, ¿Cómo fue el contagio de esos niños? ¿Siempre fue de sus padres? ¿Fue en la calle jugando? ¿Cómo se contagiaron? La mayoría de los casos han sido de los padres. ¿De los padres? Se ha visto poco, sí, de los padres. Bueno, principalmente no ir a centros comerciales, que las compras se haga una persona de la burbuja familiar sea la que salga y no todos al mismo tiempo. ¿Qué otras recomendaciones hay que insistir en que tienen que hacer las personas? Sobre todo en estas fiestas donde pues vamos a tratar o de que los regalos lleguen a través de una sola persona. Limpiar el papel y limpiar el juguete o lo que vaya dentro de la caja también. Es importante también evitar que los niños compartan los juguetes con otros niños. Evitar que compartan objetos, libros en especial. Ese intercambio de regalos que se daba, tratar de evitarlos. Si llegan los juguetes por algún familiar, tratar de desinfectarlos con desinfectante doméstico. Tratar de que ellos estén manipulando el objeto antes de que sea desinfectado. También la visita a los familiares, la visita a los abuelos, restringir esas visitas, más que nada a los pacientes que sufren de hipertensión, enfermedades del corazón, pacientes con enfermedades renales. evitar que los niños visiten a este tipo de familiares. Y en caso tal de que se realice la visita, que cada uno mantenga sus mascarillas y que cada uno mantenga el distanciamiento. Bueno, así que ya saben, y obviamente manipulación de fuegos, de artificio, cero, ¿no? Cero manipulación, cero manipulación para evitar las quematuras. Ya los hospitales están demasiado saturados con diferentes patologías como para agregar otras enfermedades que el niño no tiene. Ustedes manejan, ustedes están en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la ciudad. ¿Un año tan confinados ha habido un aumento importante de la obesidad dentro de los niños? Sí, ha habido un aumento de la obesidad porque los niños no están haciendo muchas actividades físicas, están consumiendo muchos azúcares. Hay que recomendar a los padres y a los cuidadores que incrementen las frutas, las verduras, los vegetales, que en la misma casa ofrecerles que ellos realicen actividades físicas dentro de su burbuja familiar. Bueno, Miselis, Sheila Deilis, es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos aquí vecina del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos de la Vía España. Gracias por estar con nosotros.